Voy a tocar un tema más legal que nos acaba de llegar, claro que sí, un tema renovado, al ritmo y al compás del grupo, la nueva era, claro que sí, y que lo vamos a tocar para toda la banda de aquí de Nueva York, gracias por esa vía de mi carnal Juanito Light, esa canción que lleva por nombre, se llama La Cumbia de la Tosadita, para que lo bailes hoy, al ritmo y al compás de sonido cubana, el tema se llama La Cumbia de la Tosadita, ¡bailamos! La Cumbia de la Tosadita, ¡vámonos! Espero que lo debemos ver la pista llena, venga la música, todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar, esta noche suena La Cumbia Sabrosa, ¡venga! La Cumbia de la Tosadita, ¡vámonos! ¡Venga el ritmo! ¡Venga el sabor! ¡Así! ¡Así le baila! ¡La mano es le baila! Tu grupo favorito, mami, la nueva era Ya lo escuchaste, ahora lo vamos a repetir para que se baile chingón, venga Y todos, 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 vamos a bailar Ahí están, las brasas locas ¡Venga el ritmo favorito! ¡Venga el ritmo favorito! ¡Ay! ¡Ajá! Ahí están para recordar a la mano de Antonio Ahí están para las pargas, ponchas, rufis, hongo Hoy nos acompaña José Mateo Vengan por Miguelón Con nosotros hoy Tócale que tócale que tócale que tócale que tócale que tócale Ay que sabroso Juanito Live Fíjame carnal No me fui y me decían que soy cachetón Si, si, somos mexicanos, nacionales, internacionales Ya llegó Tan afabén, tan afabén, tan afabén, tan afabén Únicos originales Las cinco letronas Pura Fagay Pozole, Jenny, Muera, Atenea, Rizueña, El Azul, El Bandido Despedida, Snooki, Speedy, Betos Boys Llegó mi chamo con Marquitos Favay Como hace de antoño, niño Agüe Pala Pala Si No venimos a presumir Tampoco para antañar Yo vengo para que mi organización las pueda saludar Ya llegó la organización Favay Pala Favay, Pala Favay, Pala Favay, Pala Favay Grupo La Nueva Sol Dice Padre Nuestro Que te dejan los bailes Santificanos en tus hijos Favay Vengan nosotros Tus Jainas Favay, háganse Tu voluntad En este baile con mi barrio Brooklyn Con la organización cinco letras La Favay Ahí está Es eso Ahí está su padre nuestro Soy Y se Para el tonto Nancito Vampino El ladrillos El marco El chiquito medallas El chiquito medallas O no se compaña como no Tampores Tampores Para que la bailes hoy Soy Venga, maná Mi queridísima Diana Con valena De cona, 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 corazón Venga, maná Mi chamarrita Eliana Venga, maná El lente cachondo Juanita Live Ya llegó El lente cachondo Y se ve A pesar de tablazos y puntazos Seguimos de normar los pasos Es éxito Acabamos de llegar Y amadreso Emilio Bravo Nunca derrumbado Venga, compadre Mi chamaco Emilio Bravo ¿Cómo lo quieras? Sonra Johnny Castillo Snippy Venga para Smokey Marjito Es bella Risa, Juanito JG Dreamer Sonrisas Terco 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 Vinco 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 Sombril 16 Go for it Andrés Productions Slip Chuy Miki Casuelas Venga para Maggi Rey Malverde Ozzy JG Incluso Los que pasaron Comedense para allá Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Estando tu corazón Puro cutanero Puro cutanero Comentario Te tengo vida educado hijo Esos son Emilio Bravo Echenle sabor Suave, 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 suave Hoy no se compaña mi compañito El sonido de magia Magia Otro que echa mi compañero de magia Esta noche Tranquilo, tranquilo No pasa nada Llegó La organización Pamey Azul se llega Toma mi chamaca Soy La organización Pamey Ajá Venga dice La torsadita Abrimos la cumbia Conquistando tu corazón Para mi chamaca Sende, 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 sende Compañera de corazón Son, 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 son Aún viene mi compadre Y saliente el paso de la chaquetita Desde la urbe de hierro ¡Eso mi compadre! New York Juan y Clyde La chamba manía Ta, 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 ta Amor Para que la bailes hoy Si El de magachito Tanto tu corazón Ya nos vamos Muy baila Ese es Miguel Luis El paso del chupón Ya se acerca Si Somos de México Y de Nueva York Esa noche Quiero escuchar Que soy un chingón Para menos organización Llegó La mera famé Ahí está para Rizueña Fanny Marquitos Tres, dos, uno Para Tenea Elizabeth Y mi bandido Sur, Edgar Cuarita Jenny El Pozol Buenos y famosos Mario presentes Como chingón